Voy a cantarle a mi tierra aunque yo me encuentre lejos No sé cuándo volveré lo que sé es que la extraño La recuerdo con tristeza ya ha pasado mucho tiempo En busca de nuevos sueños tuve que cruzar fronteras Diciendo adiós a mis padres al viento y a las palmeras Marco iris tropical que refleja en piel morena Volveré, volveré morenita de mi vida Te juro que volveré a cantarte esta chilena De ti no me olvidaré Me dan ganas de llorar cada vez que yo me acuerdo Cuando de niño jugaba en esas calles de polvo El tiempo se hacía muy largo ahora quiero detenerlo Cuando me entra la nostalgia me pongo a escuchar canciones Que me recuerdan mis tiempos allá cuando yo era joven No quisiera yo morirme sin ver de nuevo a mi pueblo Uh, 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 uh juro que volveré a cantarte esta chilena de ti no me olvidaré cuando me entra la nostalgia me pongo a escuchar canciones que me recuerdan mis tiempos allá cuando yo era joven no quisiera yo morirme sin ver de nuevo a mi pueblo volveré, volveré morenita de mi vida te juro que volveré a cantarte esta chilena de ti no me olvidaré costa chica guerrerense más y más de ti me acuerdo no quisiera yo morirme sin ver de nuevo a mi pueblo